muy buenos días viva cristo rey hoy 30 de noviembre del 2023 damos comienzo a este santo rosario y decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos y bueno señor dios nuestro nombre del padre del hijo del espíritu santo amén decimos el yo pecador oa y confes confite ordeo omnipotente beata maria semper virgen beato mica el arcángelo beato giovanni bautista santos apóstol pedro en pablo menomines santes cuy fecate nevis congetione verbo et opere mea culpa mea culpa mea máxima culpa y veo preco beata maria semper virgen en beato mica el arcángelo beato giovanni bautista santos apóstol pedro en pablo menomines santes orare promete a dominum deum nostrum amén damos comienzo y regresamos por el papa por su intención por su santidad por su conversión por el milagro para que puedas ser convertido para que se convierte y pueda recibir los santos sacramentos de la conversión bueno que viene de la conversión en el arrepentimiento los santos con los santos sacramentos cuando llega a ser el momento de morir porque recordemos muerte juicio infierno y gloria ten cristiano en la memoria tal vez nosotros venimos más pronto que pero como quiera que pedir por el papa y seguir pidiendo por esa conversión para que vuelva a la verdadera doctrina católica apostólica romana para que sea custodio o sea protector de la tradición y permita que en todos 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 las dioses del mundo entero en todos los rincones de la tierra se vuelva a oficiar la misa de ayer de hoy de siempre la misa tradicional especialmente maracaibo venezuela paternoster pues y plenis santa fichetur nomentum avenia reinuntum via voluntas tuas cicutin chalo e tintera paternoster cotidiano de nobis odia e diviti nobis de vita nostra cicuten nos divitibus de victoribus nostri et nenos en tu casa tentacionem se liberanos a mano amén por la fe la esperanza y la caridad ave maria gratia plena venus pecum benei cati mulieribus e benei tus frutus ventis tui esus santa maria mater tei ora plenobis peccatoribus nuque tin ora mortis nostra amén primer misterio gozoso se contempla la visitación o la anunciación de la santísima virgen maria y la encarnación del verbo de dios y se pide la humildad la visitación del ángel verdad que visita por orden de dios mismo a la santísima virgen maria y que le dice dice san lucas 1 de 26 en adelante al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios no por cualquier persona por dios por el creador y redentor a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen prometida en matrimonio a un varon de nombre josé de la casa de david y el nombre de la virgen era maria y entrando donde ella estaba le dijo salve llena de gracia el señor es contigo al oír las palabras se turbó y se preguntaba que podría significar este saludo más el ángel le dijo no temas maria porque has hallado gracia cerca de dios y aquí que vas a concebir a un hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre toda la casa de jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin entonces maría le dijo al ángel cómo será esto pues yo no conozco varón o sea cómo será esto si soy virgen el ángel le respondió y le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y la virtud del altísimo te cubrirá por eso el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios y aquí que tu pariente isabel en su vejez también ha concebido un hijo y está en su sexto mes la que era llamada estéril porque no hay nada imposible para dios entonces maría dijo he aquí la esclava del señor séame hecho según tu palabra y el ángel la dejó en esta palabra de dios que es del evangelio de san lucas 1 26 en adelante se cumple la profecía de isaías por tanto el señor mismo os dará una señal que aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre emmanuel entonces la profecía se cumplió y por eso tenemos por ese sí infinito por ese sí de maría santísima la santísima virgen inmaculada sin pecado original después de dios la santísima la virgen es salva es pura sin mancha por eso viene nuestro señor jesucristo a salvar al mundo entero a dejarnos su mandamientos sus sacramentos su doctrina para que para abrirnos al cielo para salvarnos porque quiere que nos salvamos el quiere que voluntariamente libres le elijamos independientemente como se porten independientemente como se porten los demás independientemente lo que que venga de los demás dios nos quiere que le elijamos a él independientemente de los placeres de este mundo que ojalá le sigamos y que tengamos la gracia de decir hagas en mí según tu palabra y no la vida como maría santísima bajo nuestra propia humanidad verdad nuestra propia iniquidad consagramos este día a su voluntad la voluntad de dios padre y julio civil y tu santo para nosotros despegarnos de este mundo sabemos que nosotros somos viles pecadores desgraciados los pecadores que estamos tratando de ser mejores vivimos en el iniquidad si vivimos en pecado pero un pecado que queremos arretejar venimos en un mente un pecador que dejamos que queremos dejar como dejamos el pecado mortal a través del sacramento de la confesión a través de los sacramentos de la santa iglesia católica apostólica romana dice nuestro señor jesucristo que quiere ser digno de mí que me cargue su cruz y me siga y quien es mi discípulo aquel que obedece mis mandatos mis mandamientos entonces no nos confundamos y no digamos a uno este dijiste que todos somos pecadores y tenemos que seguir viviendo pecando no 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 si por debilidad caíces en el pecado mortal levántate ve a los sacramentos confiésate oye te tienes que confesar mil veces del mismo pecado te aseguro que si hay arrepentimiento en tu alma tarde que temprano ya no van a ser mil veces del mismo pecado ya van a ser novecientas ya después van a ser una vez ya tal vez ya ese pecado lo eres fuerte y lo con la gracia de dios eres fuerte y con tu decisión propia y ya ese pecado ya se fue de tu vida pero vienen más pecados de los que tenemos que estar igualito el mismo proceso hasta que lleguemos a no pecar jamás el recuerda que el camino es 5 Ave María, gracia plena. Amén. 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 Lucas 1, del 39 de adelante. En aquellos días, María se levantó y se fue apresurosamente a la montaña, una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de la Santísima Virgen María, quedó el niño, que el niño dio saltos. Y Isabel se quedó llena del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Espérame, hago una pausa, un paréntesis. A todos los cristianos que andan por ahí, a todos los cantantillos o los carismáticos, o los cristianos, o los que nos decimos católicos. Pero no aceptan que María Santísima es bendita entre todas las mujeres. Que no aceptan que ella es, ella es la Inmaculada. Que ella es la Bienaventurada. Que ella es Madre de Dios. Que ella es nuestra Intercesora ante Dios. Que ella es esa puerta. La puerta. ¿Por qué la puerta? Porque Dios es la llave que abre esa puerta. ¿Se lo entiendes? Entonces es la puerta. O ella es la llave que abre la puerta, como lo quieras ver. Pero se necesitan los dos. Se necesitan los dos para la salvación del mundo entero. Como lo hemos visto ahorita en el versículo 1.26. Entonces a lo que te digo yo a ti. ¿En verdad dices que tienes el Espíritu Santo? Fíjate, porque Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y dónde viene a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Pues desde el mismo instante que tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dicho sea tú que has creído, porque tendrá cumplimiento lo que se te dijo de parte del Señor. Y María dijo en ese momento. Aquí en estos versículos, desde el 1.26 hasta el 1.45 del San Lucas, acabamos de resumir la de María. Ahora, esa es la oración que nosotros católicos rezamos en el Santo Rosario. Es simplemente rezando, recitando el Evangelio, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, honrando a Dios y exaltando a María Santísima, su bendita y castísima Madre. Ahora viene otra oración que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, que es el Magnífico, que empieza a partir del 46. Y María dijo, glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque miró la pecañez de su esclava. Y ella aquí, que desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque en mí obró grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia para los que temen, que va de generación en generación. Entonces, ¿tú le tomes a Dios? ¿En verdad eres cristiano? ¿En verdad eres católico? ¿En verdad crees en Dios? Teme a Dios. Y llama a María Santísima, tu bendita y castísima Madre. Por la conversión de todos los obispos, sacerdotes, cardenales, laicos, la de los superpapas, de todos los falsos pastores, los que están tambaleando en la fe, para que Dios les dé la gracia, nos dé la gracia de fortalecernos en la fe, para permanecer firmes en la tradición, en el magisterio, en la doctrina, credo, mandamientos, doctrinas, sacramentos, evangelios, para que no nos salgamos, nunca nos salgamos, venga lo que venga, nunca nos salgamos de la santa fe católica apostólica romana, pues a través de la iglesia católica apostólica romana, hay salvación. Fuera de ella, no hay salvación. Y recordemos siempre, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán, tendremos obispos, tendremos cargales, buenos, malos, oye, Dios no cambia, la doctrina de Dios nunca va a cambiar, entonces a quien sigues, sigues al Padre que te hace reír, o sigues a Dios, la doctrina de Él, o vas con un sacerdote a recibir los sacramentos, vas en verdad a la doctrina católica, a donde en verdad condenan el mal, como debe de ser, y donde te guían a la salvación eterna de tu alma, pues recuerda, muerte, juicio, infierno, gloria, ven cristiano siempre en tu gloria, por la conversión de todos ellos en nosotros, y la consagración de nuestras familias, al inoculado corazón de María Santísima, que seamos comisaderos, que seamos prontos, en llamar a María Santísima a nuestro auxilio, nos llenamos del Espíritu Santo, y la consagración de Dios. 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 Tercer misterio, gozoso. Se contempla la natividad de nuestro Señor Jesucristo en el pesebre y se pide la gracia del amor a la pobreza y el desprendimiento de las riquezas y los placeres de este mundo. Poder mortificar nuestra carne y poder buscarle a Dios en la sagrada tradición. Poder arraigar, o sea, quitar, quitar todo, todo, todo. O sea, no arraigar, sino quitar, desapartarnos totalmente de nuestras pasiones y fomentar la fe, para arraigarnos a la fe, para quedarnos en la fe, para arraizarnos en la fe. Entonces, para quedarnos en la fe, en el único trono que es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, la única rama viva que es Dios. Entonces, volvamos a la tradición, volvamos a la misa de siempre, a la misa de ayer, de hoy de siempre, a la misa del ruto extraordinario. Volvamos, de verdad, a la misa de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Entonces, ya despertemos de esta ilusión que nos está arrancando de la fe, alejemos de todas estas prácticas tontas, de lo que nomás nos ayuda a sentirnos bien momentáneamente, pero nos deja vacíos por dentro. Y por eso estamos buscando algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo y algo nuevo. Y así te la llegarás pasando, porque nunca vas a encontrar sacramentos, porque no volvemos a los sacramentos. ¿Cuántas veces tenemos que confesarnos cada vez que tengamos un pecado mortal? Mínimo dos veces a la semana, mal, perdón, mínimo una vez cada dos semanas, si tenemos pecados veniales solamente. Pero si tienes un pecado mortal, hay muchos, y por más insignificantes que parezcan, son pecados mortales. Pecado mortal es estar hablando cosas de doble sentido. Pecado mortal es mirar a una persona con deseos impuros. Pecado mortal es simplemente no asistir a misa los domingos y los días de que manda la iglesia. Por ejemplo, para amanecer el 24, para amanecer el 25 de diciembre, todo el mundo está celebrando los juguetes. ¡Ay, espérate! Los regalos, ahí están todos. ¡Eh, bravo! ¡Feliz Navidad! El abrazo, el champán, la sidra, las uvas, todo. Ah, no, no se nos vaya a quemar el estofado, no se nos va a quemar los tamales, échenle más agua a los tamales. ¡Espérate! ¡Ese día 24 para amanecer al 25, debes estar en la misa de gallo! ¡Debes de estar celebrando como un buen católico! Después de una buena confesión, después de un buen arrepentimiento, de una buena confesión, esperando a Dios. ¡Qué mejor celebración que de rodillas y recibiéndolo en la boca! ¡Después de una buena confesión! ¡Qué mejor celebración que estar ahí con tu familia a los pies de Dios! En el santo sacrificio de la santa misa, que es el santo sacrificio incruente de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Como María Magdalena, si no quieres ser como, o imitar a María Santísima. Como San Juan, como las mujeres que lloraban. ¡Ah, no! Pero todo el mundo, estamos acá celebrando la Navidad. Abrazos, mandando mensajes, haciendo llamadas a las meras doce. ¡Espérate! Porque si no, aquel se va a sentir hipócritas. Somos hipócritas, porque no seguimos la verdadera doctrina. Porque no hacemos nada por Dios si nos llamamos cristianos, nos llamamos católicos. ¿Eso es pecado brutal? ¿No asistir a misa en Navidad? Es día de guardar. ¿Celebración? Sí, a lo máximo. Después, no con borracheras, claro que no. No, ¿qué celebración a lo máximo? Oye, estás celebrando. No hay celebración más máxima que estén en el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, alegría de estar ahí. A escuchar esas campanas que repican. Porque Dios ha nacido. Porque recordamos cuando Dios vino a nacer de María Santísima. Inmaculada, por tu salvación. Recordamos la primera medida, pero también recordamos que volverá a juzgar vivos y muertos. Y como te lo dije ahorita, cristiano, ten en la mente. Muerte, juicio, invierno, gloria. Ten cristiano en la memoria. Así es que, volvamos a la verdadera adoración. Volvamos a la verdadera celebración. Es día de fiesta, Navidad, claro que sí lo es. Pero no vivas la fiesta como los paganos. Vive como los cristianos. Padre Nostra, cuas y chale, santo y cheto y no, a ven y reino por el diablo, en nuestro asesino, en la etítera. Padre Nostra, cuotellano, de lo viso, día, de vitino, y de la vida de nosotros. Sicutenos, de vitinos, de vitóricos, enenos, enduques, en tentaciones, se liberan los amados. Ave María, gratia pena, con usted, con bene y de los gobiernos, en bene y tus grupos, mentes y riesgos. Santa María, maten de y ahora, por los pecadores, y ahora, por Dios, nos llame. Ave María, gratia pena, con bene y de los gobiernos, en bene y tus grupos, mentes y riesgos. Santa María, maten de y ahora, por los pecadores, y ahora, por Dios, nos llame. Ave María, gratia pena, con bene y de los gobiernos, en bene y tus grupos, mentes y riesgos. Santa María, maten de y ahora, por los pecadores, y ahora, por Dios, nos llame. Ave María, gratia pena, con bene y de los gobiernos, en bene y tus grupos, mentes y riesgos. Santa María Matthei ora pro basin, pecatólicos nuca tin ora, mortis nostramen Ave��� inglés, gracia plena AFNT, benedictus et 네가 reMaxi, benedictus et si cocktailes nuca tin ora, mortis nostramen Ave��� небольшia plena AFNT, benedictus et nous Getting reMaxi, benedictus et si ض aman, mortis nostramen Ave María, gratia plena. Domino teo, beneíta tu empliaci, debyni tus frutos, mentes tuje. Santa María, Madre deia, ora pronotis, peccatorios, tutto te in hora, fortes nostre. Ave María, gratia plena. Domino teo, beneíta tu empliaci, debyni tus frutos, mentes tuje. Santa María, Madre deia, ora pronotis, peccatorios, tutto te in hora, fortes nostre. Gloria a Padre, tra y Hannah�nialre eres, En el cuarto misterio Se contempla la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y la purificación de María Santísima Virgen. Pedimos la gracia de la obediencia a Dios, a sus mandamientos, a sus sacramentos, a su doctrina, a su magisterio. De verdad, que volvamos a Cristo. Seamos como Simeón. Y tengamos esa fe que Dios nos permita de ir al templo. O como la viuda, de ir al templo de Dios. Y de guardarle cada vez que comulguemos, guardarle ese respeto en nuestro sagrado interior. Que nos permita morir recitando el Ave María o pidiendo auxilio a Cristo, nuestro Señor. Así como Simeón, movido por el Espíritu Santo, vino al templo, dice la palabra de Dios en San Lucas 2, del 27 en adelante. Y cuando sus padres llevaron al niño Jesús para cumplir lo que estaba prescrito y las costumbres en la ley, Él le tomó en sus brazos y lo alabó a Dios y dijo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, según tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, que preparaste a la paz de todos los pueblos, luz para revelarse a los gentiles, y para gloria de Israel tu pueblo. Su padre y su madre estaban asombrados de lo que él decía. Bendíjolos entonces, Simeón, que era sacerdote, y dijo a María, su madre, Este es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para ser una señal de contradicciones. Y a ti misma, a tu misma alma, una espada la traspasará, a fin de que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. ¿Por qué es una señal de contradicción? Porque muchos ahorita en la iglesia están defendiendo la tradición. Estamos viendo el ejemplo. Y muchos defienden el mal y están siendo aplaudidos, alabados. Pero los sacerdotes, buenos pastores, que están defendiendo la tradición, la Jesucristo, la doctrina, su magisterio, sus sacramentos, su evangelio, o las personas que tratan de seguir la verdadera doctrina, volver a la tradición, que tratan de hacer lo miserablemente posible que podemos hacer, somos contradictorios a este mundo lleno de perversión. Ahorita no me sorprende que ahorita, no me sorprendería que ahorita este light fuera quitado. ¿Por qué? Porque somos contradicción. Porque queremos seguir a Cristo nuestro Señor. Queremos hacer esa luz, como Él nos dijo, en estas tinieblas, en esta oscuridad. ¿Tú eres signo de contradicción? ¿Eres esa luz o eres esa piedra de tropiezo, esa oscuridad para los que te rodean? Pedimos por la conversión, la unidad, la salvación, de todas las almas del mundo entero. ¿Qué es la unidad cuando todos nos unimos verdaderamente en obediencia a los magisterios, a los sacramentos, a la doctrina, a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? Que condenamos lo condenado. Recordemos lo que dice San Agustín. Lo correcto es correcto. Aún nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto. Incluso, si todo el mundo lo hace, no deja de ser incorrecto. Por las almas benditas del purgatorio, para que tengamos la gracia de morir con los sacramentos bien dispuestos, que no muramos en una muerte repentina. Pater nos, der Cues in Celi, Sátu y Cretor Namentum, avenia Reino, que abluntas tua, sicut in cielo et intera. Pater nos, der cotidianon, de novis odi, et eviti novis, debita nostra. Sicut en nos, debitivos, debitorivos nostri, enenos, enducas, en tentacionem, se libera nos, amaluo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos tecum, benedicta emulieribus, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronovis, pecatoribus, nuque tin hora, mortis nosra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominos tecum, benedicta emulieribus, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneíta tuemuliże, beneítos brutus ventis tuye, Santa María, Mater Dei, ora pronovis, peccatoribus, nuquet 프린 hora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneíta tuemuliare, beneítos brutus ventis tuye, Santa María, Mater Dei, ora pronovis, peccatoribus, nuquet 프린 hora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuemuliaribus, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nuque tin hora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuemuliaribus, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nuque tin hora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuemulieribus, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nuget in hora, mortis nostramen. Tuemulieribus, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nuget in hora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuemulieribus, benedictus brutus ventis, tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nuque tin hora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedita tu emuliaribus e beneditos frutos ventis tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nuque tin hora, mortis nostre, amén. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo, sicuteren un principio, et nunes sempre, en sécula, séculorum, amén. María, Madre de Gratia, Mater Misericordia, tu nos haces protege en hora, mortis, usi, peche. Obvone Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos ajen infernis, perso in cielo, ones, ánimas. Prazer teaneas, cua misericordia tua máxima, nidigenza, amén. Requiem eternam donais, dominei luz perpetua, lucha deis, recachen en paz, amén. Quinto misterio gozoso. Se contempla el encuentro del niño Jesús en el templo en medio de los doctores y pedimos la gracia de poder buscar a Dios en la tradición y en su magisterio y hacer su voluntad y no la nuestra. Dice Filipenses 2.5 Tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo su naturaleza la de Dios, no miró como botín el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios le ensalzó y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble en el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Dice Isaías 53.33 Habla de nuestro Señor Jesucristo Es un hombre despreciado, el desecho de los hombres, varón de dolores, y que sabe lo que es padecer, como alguien de quien uno aparta su rostro, le deshonramos y le desestimamos. Él en verdad ha tomado sobre sí nuestras dolencias, ha cargado con nuestros dolores, y nosotros le reputamos como castigado, como herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestros pecados, que van crevantado por nuestras culpas. El castigo, causa de nuestra paz, cayó sobre Él, y a través de sus llagas hemos sido curados. Éramos todos como ovejas errantes, seguíamos cada cual nuestro propio camino, y Yahvé cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado, y se humilló sin decir palabra, como cordero, que es llevado al matadero, como oveja que calla ante sus esquiladores. Así, Él no abre la boca. Fue arrebatado por un juicio injusto, sin que nadie pensara en su generación. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y herido por el crimen del pueblo. Fue cortado de los vivientes, y herido por el crimen del pueblo. Así como Él sufrió, Él nos dice, lo hizo por amor, y María Santísima igual, por amor a Dios, por amor a ti, por tu salvación de tu alma. ¿Tú estarías dispuesto a padecer? ¿Estás dispuesto a padecer? ¿Estás padeciendo por Cristo nuestro Señor? ¿Estás cargando esa cruz? Hoy es día de San Andrés, y al acercarse su muerte en la cruz, dijo, ¡Oh, buena cruz! exclamó. Embellecidos por los miembros de Cristo, tan deseado durante tanto tiempo, y ahora tan felizmente encontrados. Que la fe de San Andrés, que la fe de todos los santos, de todos los mártires, su fe apostólica, a la verdad, a la tradición, al magisterio, todos los santos, de todos los mártires, su fe apostólica, a la verdad, a la tradición, al magisterio, nos inspire a todos tomar nuestra cruz, y seguir más fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Cargar nuestra cruz, y seguirle, lo que Él nos pide, desapartarnos de este mundo, pues quien está con el mundo, está en contra de Dios, y quien está con el mundo, está con Dios. Dice Ceci, por la conversión de mi pareja, y llevar a nuestros hijos a la fe firme, que así sea. Antonio dice, muy buenos días, pido oración por mi familia, que Dios me ayude, en decidir con mis problemas en la corte. Roberto, muy buenos días, también a ti, las intenciones físicas, emocionales, espirituales, por su propia santidad, y por la santidad, y la salvación de las almas. Por las almas benditas del purgatorio, para que salgan a descansar, y por todos los sacerdotes, que están siendo perseguidos, la firmeza de ellos, para que tengamos esa fe, y no nos acobardemos, en esta batalla. Que tengamos que hacer, todo lo que tengamos que hacer, para ir a una misa tradicional. Claro que sí, Johan, para eso seguimos rezando, por la conversión del Papa, y de todos los sacerdotes, de los obispos, para que en todas las diócesis, del mundo entero, haya una misa tradicional, especialmente en Maracaibo, Venezuela. Que pronto la tengas, que Dios, nos conceda ese milagro, de volver a la misa tradicional, en todos los rincones de la tierra. Sé que anhelas, una misa tradicional, cerca de ti. Sé que, en Venezuela, necesitamos mucho, una misa tradicional, volver a Dios. Que así sea. Voy a rezar otra vez, el Padre Nuestro, voy a rezar el Padre Nuestro, para que, para que, haya una misa tradicional, en Maracaibo, Venezuela, y por todas sus intenciones, como dije. Padre Nuestro, pues, en Cielo, y santo fiché, tu nomen tu, avenia renuntum, fiabluntas tuas, secut en Cielo, et intera, Padre Nuestro, cotidiano, en danovis sodie, ediviti novis, debita nostra, secuten nos, debitibus, debitoribus nostri, enenos, enducas, en tentación, emce, librenos, amalo, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, beneitotum muliaribus, e beneitus, brutus ventis, tu yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro novis, pecatoribus, nuque tin ora, mortis, María, gratia plena, dominus tecum, beneitotum muliaribus, e beneitus, brutus ventis, tu yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro novis, pecatoribus, nuque tin ora, mortis nostri, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, beneitotum muliaribus, e beneitus, brutus ventis, tu yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro novis, pecatoribus, nuque tin ora, mortis nostri, amén. Gloria, Padre, Filo Espíritu Santo, cicuter en un principio, en un semper en sécula, séculorum, amén. María Madre, de grata y madre misericordia, tú nos haces proteger en hora de la muerte y sucipeche. Oboné Jesús, divíti novis de vida nuestra, sálvanos allí en infernios, perso de en cielo, en las ánimas. Prácer tienes con misericordia, tú amáxima nitigenza, amén. Requiem eternam, donáis, domine los perpetua luchadeis, recachen en paz. Amén. Salve Regina, madre misericordia, vida dulce, espes nuestra sabe, a ti clamamos exulis viligeve, a ti suspiramos llementes replentes y en el lácriman vale, ea ergo abogada nuestra y los tuos misericordios oculosan nos converten, eia es un benedictum frutum ventris tui, nobis pos auxilium ostende, o clemen, o pia, o dulce Virgo María, ora pro nobis santa de igénitus un dignificamron produciene vos Cristi, amén. Santo Micael Arcángelo, defenda en los imprelios contra licuizia nincidas, diable y esto presidium, imperite el ideo, suplicis apreca, mortuque príncipe milicia celestis, satana maleos, co espíritus malignos, coa perditionen, animaron per paganto en el mundo, divina virtud en inferno, detrude, amén. Quien como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, y después de Dios, solo la Santísima Virgen María. No tengas miedo de amar a la Santísima Virgen María, de pedir su socorro, su auxilio. Pues el mismo, nuestro Señor Jesucristo, te la dejó al pie de la cruz y te la entregó como bendita y castísima madre. Y jamás le amarás más de lo que nuestro Señor Jesucristo le ama. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Inmaculada Concepción de María Santísima, Madre de Dios, Señora y Abogada nuestra, concebida sin pecado original desde el primer instante de su ser. Amén. Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes, santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. No se hagan impuros con ninguno de esos reptiles que se arrastran con ninguno de esos reptiles que se arrastran por el suelo. Levítico 11, 14. Pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado del país de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Levítico 11, 45. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Santa María, ora pro nobis. Santa Mater Dei, ora pro nobis. Santos y santas, oren pro nobis, pro mi. San Andrés, ora pro nobis. Que viva Cristo Rey, viva María Santísima, que tengan un bendecido día. y culminamos este rosario diciendo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Y culminamos este rosario diciendo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte, llámame, mándame ir a ti. Para que así, con tus santos y tus ángeles, te alabe y te bendiga, por los siglos de los...